Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este reporte especial de Voces en Libertad. Yo soy Lilibet Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta entrevista. La mañana de hoy nos trasladamos hasta más allá con Noel Gallegos. Hola Noel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Lilibet? ¿Qué tal amigos de Voces en Libertad? Me encuentro desde la terminal del mercado de buses Ernesto Fernández de Masaya para comentarles sobre la situación y el caos que se mantiene en esta terminal. Es un problema de nunca acabar, es un dolor de cabeza para tanto transportistas como para comerciantes. El mal estado de esta terminal ha afectado económicamente al sector transporte porque se dañan las unidades. Además, pues, de que el mercado se mantiene en un desorden, en un desorden total porque muchos comerciantes, muchos comerciantes informales se ha tomado esta terminal. Y a medida que pasa el tiempo y que se acerca la temporada navideña, pues, el caos y la situación es difícil. Una de las situaciones que viven los transportistas en esta ocasión es sobre el desorden, precisamente porque a la hora de ingresar o salir, pues, no pueden maniobrar por el desorden que mantienen muchos de los comerciantes que aquí se mantienen, muchos de los comerciantes ambulantes. Esta situación es un caos cada día. No sé si tienes alguna pregunta al respecto, Lilibet. No, ¿desde hace cuánto tiempo se mantiene esta problemática y qué se puede hacer en este caso que pueden hacer las autoridades? Sí, esta situación ya se viene acarriando desde hace mucho tiempo. Desde que tomó la administración el partido sandinista, pues, ha venido creciendo el desorden. Y sí, como me preguntaba, ¿cuál es la solución? Bueno, pues, una de las soluciones es de que realmente las autoridades tomen cartas en el asunto, se presenten y ordenen. Porque muchos de los comerciantes que pagan sus impuestos legalmente se han quejado de que siempre que viene el fin de año, la temporada navideña, vienen muchos comerciantes informales a tomarse aquí en los lugares. Y, de igual manera, pues, se hace más complicado para el sector transporte esta situación. De tal manera, pues, de que se espera de que con esta situación del coronavirus, de la pandemia, pues, haya menos aglomeración. Pero difícilmente esto pueda suceder por la situación económica que está viviendo el país. Bueno, este ha sido un reporte de la ciudad de Masaya, Paragoza es en Libertad. Les habló Don Emilcar Gallegos. Gracias también a todos ustedes por estarnos acompañando en este reporte especial. Recuerde que puede ver este y otros más en nuestras diferentes plataformas digitales de Voces en Libertad. E invitarlos también a que esté pendiente de nuestro noticiero Voces en Libertad, hoy a las 7 de la noche. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!